¿Quién eres? ¿Y su conocimiento? Parece que ha pasado mucho tiempo desde que se fue. Sí. Y han pasado muchas cosas. Siento la presencia de un aspecto. Es una larga historia. Pero Maligus y tú ya no están. Ya veo. ¿Y el resto de nuestro vuelo? ¿Dónde está? Dime. Después de la traición de Neltarion, estuvimos al borde de la extinción. Los pocos que quedamos estamos dispersos, sin objetivos, y solos. Pero estás aquí. Eso me dice que todavía tienes esperanza para los nuestros. Joven de mi vuelo, ¿trabajamos juntos para convertir esa esperanza en realidad? Nada me haría más feliz que eso. ¿Pero qué hacemos? Ya veo. Ya veo. Tenemos.